¿Qué es lo que yo llevo mi cabello? ¿Qué es lo que yo llevo mi cabello? Y bueno, y también las llevo porque nuestro cabello, pintarlo es destruirlo un poco, entonces no le quiero meter nada más porque es muy fino, muy delicado, se rompe, se reca y entonces, y además creo que estas canas se me ven muy bien.